Hola, me llamo Edith Montserrat López Patiño, soy un bibliotutor del municipio de Tepic, en el estado de Nayarit, de la Biblioteca Pública Emilia Artís, y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura, y bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y como parte de la Estrategia Nacional de la Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaré del tema Lo que vemos en el cielo, que forma parte del bloque 5 del quinto año de primaria. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que logres observar, diferenciar y analizar. Para ayudarte con tu tarea, te pondré un ejemplo de la actividad. Es muy sencillo. Primero, debes de saber lo que quieres observar. Para eso, conoceremos las diferencias entre una estrella y un planeta. Las estrellas titilan, es decir, parecen que parpadean, y los planetas no lo hacen. Dos, parecen fijas, es decir, que no se mueven, se quedan en un mismo lugar, y los planetas parece que se desplazan respecto de ellas. Las estrellas tienen luz propia, y los planetas no tienen luz propia. Aquí, un ejemplo de cómo las estrellas titilan. Puedes ver los reflejos de luz que emiten. Parece como que parpadean. Sin embargo, los planetas no lo hacen, ya que no cuentan con luz propia. Las estrellas parecen estar fijas, mientras que los planetas se ve como que se desplazan de esta manera, un poco lento. Ahora necesitarás un instrumento para lograr apreciar estas características. Hagamos un telescopio casero. Para esto necesitarás una regla, papel corrugado o cartulina de dos colores, dos lupas, una más pequeña que la otra, cinta gruesa, tijeras, pegamento de cualquier tipo y un lápiz. El papel necesitará estas medidas. Treinta y nueve centímetros, treinta centímetros y veinte centímetros. El tamaño puede variar dependiendo el tamaño de las lupas. Este deberá medir 17 centímetros y veinte centímetros. Ahora lo que haremos es colocar la lupa más pequeña en este papel. Puedes utilizar el pegamento de tu preferencia para dejarlo fijo. Envolverás la lupa de esta manera y después lo sellaremos con cinta. Ya tenemos envuelta nuestra primera lupa. Quedará así, un pequeño cilindro. Ahora continuaremos pegando la siguiente lupa con el pegamento de tu preferencia. La colocaremos así, dejando un pequeño espacio al borde del lado más ancho. Envolveremos. Y el lado de acá tiene que ser más angosto. Pero debe de caber el tubo que ya hicimos y debe de hacer este movimiento. Proseguiremos a encintarlo. Puedes hacerlo con la ayuda de algún adulto o hermano para que te sea más sencillo realizarlo. Ya sellado con la cinta, nos queda algo parecido a este. El tubo del interior se desliza y ahora ya tienes tu telescopio casero para poder observar el cielo. Por último, conoceremos los instrumentos que se utilizan para observar el cielo. La humanidad ha usado diferentes métodos e instrumentos para observar el cielo. Por ejemplo, algunas culturas hicieron sus observaciones del cielo desde construcciones que hoy conocemos como observatorios. Como el círculo de Goseck en Alemania, construido aproximadamente en el año 5000 a.C. Y el caracol en Chichen Itza, edificado entre 286 y 968 d.C. Más actual, existe el gran telescopio milimétrico en Puebla. Algunos otros objetos como los telescopios más antiguos que existieron. ¿Lo ves? Todo fue muy fácil. Te recomiendo que pongas atención en estos detalles que pueden complicar tu tarea o confundirte. Primer consejo, aprende las características de las estrellas y los planetas para que puedas identificar con mayor facilidad. Segundo consejo, utiliza tu telescopio solo por las noches para que la luz del sol no lastime tus ojos. Tercero, conoce las herramientas que puedes utilizar para observar el cielo. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotector Edith Monserrat López Patiño. Nos vemos pronto.